Aquí comienza Salvemos el Directo. Acústicos, novedades, agenda de conciertos. Cada jueves por la noche en Radio Compañía. Se llama El Crimen, que la batería la hizo el técnico que trabajamos en el estudio, porque estaba haciendo una especie de intento de canción para Klaus hace mucho tiempo, pero se quedó ahí. Al final rescaté la pista de la batería y retomé la canción y la hice de nuevo. Algunas a lo mejor hay similares, pero en general está hecho todo en 2016, 2017. Uno sabía si es que en realidad los discos están muriendo. Efectivamente es así. Pero sigues necesitando tener un disco en la calle, aunque sea un formato testimonial que compré en cuatro. Pero porque los discos en realidad la mayoría de la gente los consume digitales, pero sigues necesitando editar los discos porque si no tienes discos no estás ahí. Aparte que es el objeto artístico que es un fin de sí mismo, sacar el disco como algo tangible. Sí, como en la finalidad musical en general, el disco y luego tocar en directo, si es lo que quieres hacer. Y casi que bien no funciona mejor que el CD, hoy en día, desde luego. Sí, sí. Además hay mucho romántico que vuelve a, de alguna forma, adquirir ese formato y el sonido que tiene también es incomparable con el del disco. Bueno, veíamos en tu perfil de Facebook por ahí a un gatito que no sabemos si ya ha tenido algo que ver. ¿Te has hecho una mano en la producción o quién te ha ayudado a producir? Porque, bueno, pues enreda en mi gato y se sube encima o yo, bueno, estoy en el estudio y estoy frente a una pantalla de ordenador y probablemente un poco se sienta al lado y me mira. Yo le he visto cara de saber lo que hacía. Sí, de preguntar qué hace, de ese botón para qué vale y esas cosas. Salvemos el directo. Cada jueves por la noche. Lo mejor de la música que se hace cerca de ti. Radio Compañía.